Ruedan que ruedan en sus carretas Abriendo caminos van dejando huellas Círculos, balones y espirales giran Ruedan y se elevan llevando la vida Ruedan que ruedan en sus carretas Abriendo caminos van dejando huellas Ruedan que ruedan en sus carretas Abriendo caminos van dejando huellas Círculos, balones y espirales giran Ruedan y se elevan llevando la vida Ruedan que ruedan en sus carretas Abriendo caminos van dejando huellas Cuando el hombre descubrió la rueda Encontró una forma de llevar sus sueños Por praderas, montañas y senderos Y en un barrio de ciudad párvulos Los rodantes nos dejaron abiertos Muy abiertos los caminos Ruedan que ruedan en sus carretas Música Gracias por ver el video.